¿Señor Stark? No me siento bien. ¿Estás bien? No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No me quiero ir. No me quiero ir, señor, por favor. No me quiero ir, no me quiero ir. No me quiero ir. ¿Y si alguien hubiera muerto? Sería otra historia, ¿no? Porque sería culpa tuya. Y si me dieras tú, entonces sería culpa mía. No quiero eso en mi conciencia. Lo siento.